Derechoavientes del Hospital General de la Zona 049 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis han denunciado las precarias condiciones en las que la zona de hospitalización se encuentra actualmente. Y es que los 40 grados centígrados que ha alcanzado el municipio de Ahome han afectado terriblemente a los pacientes que se encuentran recibiendo las atenciones médicas y al personal de salud ante la falla en el sistema de aire acondicionado que ya tiene un par de meses sin recibir el mantenimiento adecuado. Médicos y enfermeros han llegado incluso a permanecer unos minutos parados en la puerta de las instalaciones cada cambio de guardia en protesta por las malas condiciones en las que se encuentran laborando. La esposa de uno de los pacientes quien decidió mantenerse en el anonimato mencionó que en el área hospitalaria hay personas que incluso están empeorando su salud debido a las altas temperaturas llegando a tener infecciones severas en las heridas y cuadros de deshidratación. Aunado a esto, las salas de urgencia se observan rebasadas en capacidad, postregando citas médicas por varias horas y llegando a posponer procedimientos quirúrgicos hasta el 2024. Mi esposo tiene un absceso en su pierna y le perjudica demasiado el calor porque no se de la infección, pues él tiene que estar en lo fresco y pues no se puede. Tenemos abanicos todos los pacientes, tenemos que ingresar abanicos y de ahí ponemos uno en la entrada para que nos jale un poquito lo fresco, pero está insoportable el calor ahí adentro. Días atrás, autoridades municipales dieron a conocer una futura construcción de una nueva unidad médica familiar del IMSS en Los Mochis, acción que ha sido severamente criticada tras estos eventos. El presidente de Coparmex Los Mochis, José Ramos, mencionó que tal vez una mejor inversión sería actualizar y proveer a las dos clínicas del IMSS ya existentes en la ciudad para asegurar a sí mismo su óptimo funcionamiento y dar a los aumenses la atención médica que se merecen. Pues es que cuando tenemos unas clínicas que al final de cuentas están padeciendo de de un correcto funcionamiento y que están además saturadas de pacientes, de pacientes que pues realmente no están teniendo la atención adecuada, pues la verdad es que pensar en una tercera clínica para que luego esté en las mismas condiciones, pues preferible que las que ya existen, pues que se les dé los mantenimientos y las mejoras adecuadas para que verdaderamente puedan dar una buena atención.